El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, toma el relevo de su homólogo de la Comunidad de Madrid al frente del Patronato en esta primera reunión de 2017. Entre los temas, conocer las propuestas de los cuatro grupos de trabajo creados para tener una visión amplia y participativa con todas las opiniones antes de dar el paso a iniciar la tramitación como expediente administrativo del borrador del Plan Rector de Uso y Gestión que se espera para junio. Que sea un borrador ya consensuado, un borrador ya donde se hayan recogido los intereses de los distintos aspectos que confluyen en este parque nacional porque tiene que ser un parque reconocido por todos, querido por todos y donde tiene que haber todas las sensibilidades. Uno de los temas que seguirán debatiéndose en los próximos meses son las actividades deportivas de senderismo y el uso de bicicletas, incluidas las competiciones, teniendo en cuenta que ya existe un plan director que afecta a toda la red de parques nacionales. Las pruebas de mountain bike también les dan quebraderos de cabeza a los ayuntamientos. Pues también se echan atrás porque tienen la presión también vecinal de que no se puede utilizar el parque de una manera indebida. Estamos en ello, hemos hablado con la federación y estamos hablando con los clubes sobre todo para que aquellas pruebas que se quieran desarrollar dentro del parque se puedan regularmente determinadas. No hemos llegado todavía al límite de la velocidad, tenemos durante todo este año para poder ver a través del PRU en qué va a quedar. Hay que regularlo, no se trata por tanto de prohibir, sino de regular para que sean compatibles las actividades con la conservación. Y siempre bajo un prisma, creo que muy claro, los intereses generales, los intereses particulares tendrán que ceder ante los intereses generales de la conservación. El borrador del PRU propone la compatibilidad de usos ganaderos tradicionales, la recogida de leña para el autoconsumo o la autorización de determinadas actividades comerciales y turísticas. La autoridad de desarrollo para el entorno, pero también es un...